Rodrigo Alcázar, director del Instituto de Nueva York de Quintana Roo. Señor, en cuestión del INOVECO, ¿cómo están trabajando aquí sobre todo con la situación de los taxistas y Uber? Sabemos que va avanzando estas negociaciones. Sí, estamos trabajando en la mesa, tanto los taxistas como todas las plataformas, no solo Uber, en el tema de la nueva ley y vamos a dar bastante buen trabajo. ¿Ya se han aplicado las sanciones, señor? Bueno, las sanciones, si te refieres a las revocaciones, las revocaciones están en proceso, las 18 que mandó la Fiscalía, están en proceso de investigación dentro de la Fiscalía. Nosotros estamos en un proceso de notificación a los socios. ¿Todavía pueden operar los Uber o no pueden operarse? Los Uber en este momento están desregulados, ya no les vamos a llamar ilegal porque ya no está aplicado el amparo en este momento, entonces en este momento hay un vacío de ley. Pueden operar porque no están regulados y tampoco hay ninguna sanción. Pero aquí duje que la legislatura ya apruebe este tema, ¿no? Se está trabajando, se está trabajando en la mesa. Señor, se habla acerca de una cierta impunidad a las acciones que están teniendo los taxistas de Cancón, precisamente porque no hay sanciones de la autoridad. Pueden y siguen haciendo aspavientos a los turistas, a los conductores de Uber. Y esa falta de acción aparentemente por el Instituto de Inmovecro y cualquier autoridad, pues parece que no hay una impunidad y se sigue dando este problema. Bueno, tú lo que estás hablando es de lo que sale en redes sociales. Todos podrían ser tipificados como delitos. Yo no tipifico delitos. Yo soy una autoridad administrativa y por un video no puedo sancionar. Tendría que haber un seguimiento al video. Y no ha habido una sola denuncia en el Inmovecro. Tengo cero denuncias. Las 500 denuncias que han levantado ante la Fiscalía de los operadores de Uber, ¿no le ha llegado nada al respecto a usted? 18. 18. 18 que son las que están en proceso. ¿Y esas para cuándo estarían? Hasta que la Fiscalía determine si sí son responsables o no. Es un tema procesal de la Fiscalía. Están bajo investigación. La Fiscalía no ha determinado que son culpables todavía. O bueno, un juez no ha determinado que son culpables todavía. En tanto, ha hecho un llamado al sindicato. Lo de los que se han pasado de todo esto, pareciera que es un caso muy bien. Hemos estado en constante trabajo con el sindicato. Son operadores acuerdos los que hacen esto. Y por supuesto, si esto pasara en flagrancia de un inspector del Inmovecro, sí se podría sancionar por flagrancia. Pero como todo llega por redes sociales, es complicado. Tendría alguien que darle el seguimiento a la red social, bueno, a la denuncia por la red social, pero nadie le está dando. Como Inmovectus no tiene facultades para hacer nada si no viene por medio de una denuncia de la Fiscalía, ¿es correcto? Cuando estamos hablando de un delito, sí. No puedo hacer absolutamente nada porque no soy una autoridad. ¿El bloquear una vía pública, una acusación así? Tenemos también una acusación del municipio que ya se está trabajando también la notificación a los socios porque tendremos que darles el recurso de revisión a ellos. ¿Y eso cómo va? O sea, ¿cuánto tiempo...? Pues ese yo creo que tardará aproximadamente unos tres meses, que son los recursos que va dando la ley para que ellos se defiendan. Es que de acuerdo a estos argumentos, prepátenme que insista, viene esa percepción de impunidad que tienen los taxistas. Pues entonces habría que hablar con el Congreso para que cambie la ley de movilidad porque son los tiempos que se marcan. Esa sería la solución. Sí, es correcto. Mientras la ley permita que haya ciertos tiempos procesales en un procedimiento administrativo, lo tenemos que seguir. Porque si no, al final, violo el proceso administrativo, se van a un tribunal administrativo y me van a hacer reintegrar las concesiones. ¿El juicio político en tu contra, cómo lo tomaste? No, no lo tomé de ninguna manera. Todo el mundo está en su derecho de querer implementar cualquier acción contra un funcionario público. ¿Se te notificó de algo? No, perdón. No, no, porque creo que no procedió. Oye, Rodrigo, nada más llegué tarde. ¿Cuántos procedimientos en contra de taxistas hay hoy ante el Instituto de Movilidad por los ataques a Uber, a mototaxis y...? Por parte de Fiscalía son 18 y del municipio son como 40, 35, 40. ¿Cómo del municipio, perdón? El municipio también puso una reformación. ¿El ayuntamiento? 40 contra taxistas. Así es. ¿Por qué razón?